Voy a ser transparente, este es el exorcismo de demonios pasados Nesandrit, básico Mía que te dé, guarda tus desprecios ya que no lo haces con tu compostura Dejaste la costura por el licor de la amargura Criticas mis pasos porque sabes que soy un alma pura Murmuran, ¿dónde coño está el cura? De dulzura, tortura, voces del más allá Acá estimulan mi travesura, ¿y qué miras? ¿Cara polla? Llevo una sudadera sin marca alguna Y si se me va la olla es consentido, el consentido No encuentras sentido con nada, nada tiene sentido Pero no se lo encuentras ¿Crees en las hadas? Deja de hacerme el lío, cuando frío te vi Ahora el mismo día, aunque te camuflas No te frías ni pío, cuando tuve metido Unas cuantas chufas, dos Vs invertidas Es la M de mentes homicidas, normal este ruido Huescos, no, no llevo polo lacos La cosa es que por hablar vulgar me señalas Haces lo mismo en discotecas, te disfrazas, te putas Y me dejas con las ganas No caras porque te calo, tu palo no es Yo sé que te daba con una bala, una bala disparada Demasiada, tarea para una sola piel Persona, no demonios Sois los demonios Pasados Demonios que venís a joderme en cualquier zona Con diferentes máscaras, más caras Será la jugada si no das la cara a las caras Porque sois unas mariconas Escondidas con mucha cara Calla, güey, que estás a voy a acá Mira, ya te la ha ganado No puedes atacarme, me refugio en la carne Pero si yo estoy aquí, me puedo joderte la vida De manera imparible a mis anchas Y dejarte la nueva ¿Será hijo puta? ¿Dónde estás? Lo dice tan pancho Como te pillo te engancho Paso de tener gancho, de enganchar Soy como soy Le guste o no le guste A los demás Just Pasado fue una mierda Pero ya lo dejé atrás Estos no sé de qué van Basta Darán por culo hasta que me muera Pero sé que con mi exorcismo Los expulsaré de una manera El exorcismo es de vos Me miran, me acechan, sospechan Pero los weaves del weave, huevos le echan Demonios a dos horas en la sopa Y cuando voy al baño, a cagar La única manera, pa' lo que siempre valía Rap Ni Ave Marías Ni Padre Nuestros Ni vuestros santos Ni tonterías Con mi puta madre la música Todos los santos días Somos monemonios Pasados